TORNEO TENIS EXPRESS El día de hoy ya hemos definido las semifinales del segundo torneo nacional TENIS EXPRESS Después de una intensa jornada donde se jugó la segunda ronda y los cuartos de final Ya tenemos a los mejores 4 tenistas que disputarán el título de campeón En esta segunda edición del torneo TENIS EXPRESS del presente año Con la presencia de nuestro querido Pablo Arraya Varios jugadores mostraron lo mejor de su repertorio y lograron impresionar al mismísimo capitán de Copa Davis Es así como el primer semifinalista fue Duilo Vallibona Quien en el primer turno venció a Armando Robles en un muy reñido partido Posteriormente tuvo que derrotar a Adair Bartra para acceder una vez más a instancias decisivas El segundo boleto a semifinales se lo llevó Alexander Merino Quien pudo vencer a Jorge Lituma y a Javier Rodríguez En una de las llaves más complicadas Junior Oret tuvo que vencer a los hermanos Conner y Arkron Cuerda de Pino En partidos muy disputados El último semifinalista fue Sergio Monjes Quien tuvo una jornada de lujo con un tenis como en sus mejores momentos En el primer turno venció a uno de los mejores jugadores del último torneo Guillermo Cabrera Y más adelante no tuvo muchas complicaciones frente a Marco Salazar Uno de los jugadores que también demostró un gran nivel en este torneo Llegando a esta ronda desde la clasificación Y es así amigos como los invitamos a presenciar el día de mañana las semifinales a partir de las 11 Nos vemos mañana para saber quienes se disputarán el título de campeón